La vida, yo creo que me pide pasión, amor, eso lo encuentro siempre en mi trabajo, en las caricaturas, creo que es mi día a día, el poder platicar a través de los cartones, comunicar, expresar, es para mí lo fundamental siempre estar en una búsqueda de cómo decir las cosas porque hay veces que son cosas que ya se han dicho pero decirlas de una manera distinta. El cine independiente es como lo contrario de que dicen que es un mal necesario para mí, yo creo que es un bien necesario, creo que es una forma de expresión distinta y que tiene que tener muchísimo apoyo, hay muchísima investigación, muchísima experimentación, cosa que no se ve en el cine comercial o en el cine hollywoodense, hay muchísimas personas que tienen mucho talento y que requieren de todo este apoyo, como tan solo visitar el cine o comprar esas películas, no sé, en la Cineteca yo he encontrado muchas películas de cine independiente y son geniales, sino que están hechas con el menor presupuesto posible, creo que en México hay muchos talentos que se les debe de apoyar. Quisiera para México calidad de vida, quisiera para México mejores salarios, quisiera para México paz, que las comunidades indígenas pudieran tener acceso a una mayor salud, que me parece ser que son muy felices, con poco dinero y con tan pocos recursos, pero sí veo mucha escasez de calidad de salud, entonces creo que sería algo muy bonito que podría tener México, que se podría mejorar en México. Amigos, los invito a ver la película de Fuego Inolvidable, es excelente, no se la vayan a perder, creo que películas como estas deberían de existir más y más y más y más, no, cine como este, es un cine de denuncia y no se lo pierdan. Lo que pida la vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.